hola qué tal cómo está toda mi gente de las redes sociales que nos siguen doctor de crédito bueno pues en esta tarde estamos entregando este vehículo en las instalaciones de don way ford y pues bueno pues vamos a hacer las preguntas a nuestro cliente el día de hoy estamos aquí en el car wash acá han de terminar de lavar el vehículo y pues bueno vamos a entregarlo vamos a hacer las preguntas cómo fue su experiencia cómo fue que supo cerca de nosotros y si cumplimos las expectativas qué tal cómo está haciendo cuál es su nombre y la verdad muy contento realmente muy 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 feliz había y otros y la verdad la atención no fue la misma cuando llegó mi jefe y me recomendó bajarlo y el trato muy especial todo yo muy agradecido porque el servicio excelente de todos tanto de don carlos como el grupo de trabajo entonces muchísimas gracias y recomendado 100% si usted nos platican que usted ha ido a otro lugar no nos diga los nombres pero que le habían dicho ya y por qué fue que no compró ya y por qué si vino comprar aquí con nosotros no me sentí seguro por el trato muy diferente y con muchas mentiras entonces dijeron una cosa y ustedes estaban haciendo otra y querían sí o sí o sí o sí hacía las patas hacer el negocio con nosotros ya cuando ven vinimos a gasto mi esposa fue totalmente diferente fue claro la ayuda que le dan y la asesoría excelente entonces ya que a uno tranquilo se queda todo claro el mismo idioma la confianza excelente que le dieron a las personas que lo están viendo por ahí no quieren que vengan que es súper recomendado el apoyo la ayuda la asesoría la calidad del servicio la aprobación la aprobación súper fácil súper rápido que yo vine el miércoles si no hubiera sido porque ayer no pueden ir ayer no hubieran entregado al carro pues en menos de 24 horas ya estaba todo listo para que me entregaron el carro entonces todo muy excelente súper recomendado no pues muchísimas gracias carlos dios me lo bendiga a usted por toda la ayuda por todo el servicio la verdad que yo me agradezco y personaje me pregunte persona que le recomiendo aquí estamos para ayudarlo pues bueno a todos los perdón que no están viendo ya saben vengan a visitarnos 19 75 el clinton ave no está aquí con su amigo carlos pizarro donde los vamos a ayudar a todos ustedes para que así también salgan manejando su vehículo lo más pronto posible acuérdense que aquí estamos para siempre ayudarle darle las respuestas claras y puede hacer manejando su vehículo más pronto posible muchas gracias los espero pronto que dios me los bendiga